millones de kilómetros cuadrados y los gringos invasores no robaron más de la mitad del territorio únicamente nos quedaron un millón 996 mil kilómetros cuadrados el peor enemigo de México ha sido el imperio gringo el peor enemigo de nuestro pueblo ha sido el imperio norteamericano esos que matan a los mexicanos en la frontera esos que mataron este año a Ramsés Barrón en Nogales, Sonora un borde del patrón le dio un balazo en la espalda y asesinó a este joven de 17 años en la frontera gringa el año pasado mataron a Anastasio Hernández a patadas los borde del patrón gringos en la frontera norteamericana hay un video donde se ve a 19 borde del patrón pateando hasta matar a Anastasio Hernández y 15 días antes un gringo borde del patrón se metió a territorio mexicano y le dio un balazo en la cabeza a Sergio Adrián Hernández ese es el respeto que tienen los Estados Unidos de las vidas de los mexicanos y estos crímenes han quedado impunes completamente con el apoyo del PLL de los Estados Unidos que se llama Felipe Calderón ahora mismo Estados Unidos está construyendo una base militar en Puebla escondida bajo el nombre de Academia Policial sin embargo en un terreno ecológico están construyendo esta base militar les voy a leer un volante que habla al respecto dice no a la base militar yanqui en Puebla no a la anexión militar de México por parte de los Estados Unidos en el marco del plan Mérida y la fallida guerra contra el narco el martes 10 de mayo al oriente de la capital del Estado de Puebla comenzó la construcción de una base militar estadounidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial esta base militar se localizará en la zona de los encinos de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa un lugar destinado para reserva ecológica que ahora pasará a ser reserva militar al servicio de los Estados Unidos que cada vez intervienen más abierta y descaradamente en México cabe destacar que el plan Mérida es un programa subsidiado por Estados Unidos en la supuesta guerra contra el narco cuyo resultado es lo que vemos todos los días sangre, caos, violencia una desarticulación de tejido social como nunca se había visto en la historia de México producto de la injerencia del gobierno estadounidense por medio de su ex embajador Carlos Pascual que ya antes había tenido experiencia en Colombia Europa del Este, África y Haití para desmantelar lo que ellos llaman estados fallidos ahora la misión de los gringos es desmantelar a México para poder controlar a su población y quedarse con nuestras riquezas la presentación del proyecto estuvo a cargo de Rafael Moreno Valle gobernador de Puebla ahijado del Bester Gordillo la maestra y de Keith W. Mines director general de Iniciativa Mérida un gringo quien fue bien claro y preciso de que el Buró Federal de Investigación FBI el Servicio Secreto Gringo la migra gringa y agencias policiacas como la NSI entre otros tendrán injerencia directa en esta supuesta academia de formación policial y hay que decir claramente que todo esto es anticonstitucional y viola la soberanía de México México es un país soberano y militarmente ninguna fuerza armada extranjera y menos gringa puede tener injerencia en México sin embargo hoy por hoy ya tenemos a los agentes gringos actuando abiertamente en nuestro país además de esta base militar gringa ya tenemos los aviones no tripulados yankis en nuestros cielos estos mismos aviones que han estado bombardeando en Pakistán y en Yemen matando a la población civil ya están volando el cielo mexicano además tienen la oficina binacional en Reforma 265 donde abiertamente actúan los militares y agentes gringos por otra parte ya integraron a la armada mexicana a maniobras militares con los Estados Unidos y por otro lado ya hay aduanas internas gringas en México paso a paso se acentúa la integración militar de Estados Unidos y México y esto no lo debemos permitir esto que está haciendo la embajada yanqui de repartir banderitas a los mexicanos es parte de esta integración militar con la que quieren someter a México quieren anexar nuestro territorio para tenerlos como esclavos de los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas por otra parte es preocupante que después de invadir Afganistán y mantener una guerra de ocupación contra su pueblo manden a México a Anthony Wayne embajador adjunto en Afganistán la propuesta como nuevo embajador es siniestra Carlos Pascual el anterior embajador era el operador en el territorio ocupado de Irak Wayne es el operador en Afganistán otro experto en invasión y desmantelamiento de un país ambos operadores en el control directo del imperio yanqui sobre un territorio ese nombramiento del nuevo embajador gringo lo dice todo pero nosotros decimos viva México soberano yanquis go home yanquis go home hoy están repartiendo banderitas a mexicanos ilusos que no se dan cuenta que nos quieren como esclavos como mano de obra barata mano de obra sin derechos hay 10 millones de mexicanos en Estados Unidos sin derechos los criminalizan por el delito de trabajar como si trabajar fuera un delito usan a los mexicanos para abaratar la mano de obra allá en Estados Unidos quieren a México porque quieren nuestro trabajo barato quieren a México porque quieren nuestro oro y nuestra plata quieren nuestro petróleo quieren nuestras fuentes energéticas nuestra biodiversidad quieren nuestros litorales quieren el control de las riquezas como antes en época de la colonia nos controlaban los españoles hoy estamos en la época del neocolonialismo ya no son los españoles ahora son los gringos los que explotan al mexicano trabajamos sin parar ya no hay jornadas de 8 horas todos tenemos 2, 3 chambas y tanto trabajo ¿para qué? para enriquecer a unas cuantas grandes corporaciones la mayoría norteamericanas Estados Unidos paso a paso ha ido tomando el control de México gracias a gobernantes traidores hoy ha salido a la luz que presidentes como Adolfo López Mateos Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría eran agentes de la CIA la clave de López Mateos en la CIA era Litenzo la clave de Díaz Ordaz en la CIA era Litenpo 2 y la clave de Echeverría en la CIA era Litenpo 8 gobernantes mexicanos desde hace 40 años han estado vendiendo a México a los intereses de Estados Unidos ¿y qué los ha traído la integración con los yanquis? ¿qué los han traído estos 40 años? en que primero nos sometieron al Fondo Monetario Internacional después al Tratado de Libre Comercio ahora a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte a la Iniciativa Mérida ¿qué nos han traído estos 40 años? muerte violencia pobreza porque en las matanzas que hay en México el primer responsable es Estados Unidos ellos venden 2.000 armas cada día a los carteles de la droga las armas vienen de Estados Unidos la droga lo compran en Estados Unidos en Estados Unidos lavan el dinero de la droga Estados Unidos hace de la guerra un negocio la situación actual es producto de la injerencia de Estados Unidos y del neocolonialismo que han impuesto sobre nuestro país y sobre un gobierno como el de Felipe Calderón que pisotea la constitución todos los días porque esta integración militar que está impulsando con Estados Unidos es totalmente anticonstitucional Fernando Montesioca que nació el 29 de mayo de 1829 cuando contaba con 18 años de edad murió combatiendo al invasor norteamericano el 13 de septiembre de 1847 fue uno de los niños héroes que dio su vida su vida joven para defender a México de la invasión de Estados Unidos pero Fernando Montesioca no ha muerto Fernando Montesioca vive en la mente y el corazón de cada uno de los mexicanos que defendemos a nuestra patria de la intervención yanqui de los niños héroes Fernando Montesioca vive nuestra lucha vive millones de mexicanos nos vamos a unir para recuperar la soberanía de México y nos vamos a unir diciendo yanquis go home yanquis go home yanquis go home muchas gracias